No sos tan gris Y es que todo se volvió gris Cerraron las puertas del sendero Perdieron la gracia del cartero Antes eras una flor Pintabas el cielo de amor Y ahora que no tenés más vuelo Quedaste tan sola y te vencieron Una nube va sin fin Trepando por el verde jardín Deja que te envuelva el pensamiento Volve a besar tus sentimientos Deja que te envuelva el pensamiento Si al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos No te dejes más vencer Si al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos In the night Just fall in love Just fall in love Just fall in love In the night We'll meet our soul I'll give return Beneath my feelings Oh 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 Amén.